Podemos crear un mundo nuevo Juntos lo vamos a lograr Esforzarnos cada día Esa es la forma de trabajar Galderma evolucionando en unidad Así todo es más fácil de lograr De lograr En Galderma es importante Qué importante es la hermandad Es la fuerza nuestra gente La que nos hará triunfar En Galderma lo importante es la unidad Y nuestros objetivos superar Porque todos somos Galderma Y trabajando con buena actitud Nuestro equipo nunca falla Nunca con flexibilidad En nuestro personal Creamos la sinergia ideal Logrando un crecimiento excepcional Podemos crear un mundo nuevo Juntos lo vamos a lograr Esforzarnos cada día Es la forma de trabajar En Galderma evolucionando en unidad Así todo es más fácil de lograr Porque todos somos Galderma Y trabajando con buena actitud Y trabajando con buena actitud Nuestro equipo Sabemos sin igual No solo no es como offense